¡Suscríbete! 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 Esa mujer que está matando me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Convío y abandonao Espinao, a ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinao, cómo duele, me duele mamá. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele y cómo duele el corazón, cuando haces bien entregado, pero no olvides mujer, que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinao, cómo duele el amor.